Yo pienso que es un buen técnico y puede ser que los pueda sacar adelante. ¿A quién va a sacar adelante? A Atlante. ¿Pero por qué? Que es buen entrenador. ¡Llévalo para el rancho! ¡Ah, mija, pero espérate, tranquito! ¡No sé! ¡No sé! ¡Espera! ¡No espérate, amiga! ¡No espérame! De hierro del Atlante contrataron a la puente. ¿Le va a ir bien o le va a ir mal? No, le va a ir mal. ¿Por qué le va a ir mal? Porque son de hierro las puentes. ¿Porque son de hierro las puentes? Sí. ¿Tiene que ver una cosa con la otra, hermano? ¡Arre, lulú! ¡Por ever, Kevin Cholom! ¡Vámonos, Kempel! ¡Guatemo Blanco! ¡Guatemo Blanco! Jugador mexicano. ¿Y el sector? ¿El equipo de América? No. ¿Cómo de las Américas? No sé, ¿a cuánto estaba para trasladarlos para otro equipo? Hace como tres años. El equipo de España, este no sabe nada. ¡Ah! ¡Es de Madrid! ¡Anda, vámonos! ¡Que este tío no tiene idea! ¡No vente de aquí! ¡Deja de vivir! ¡Ya perdimos, Kevin! ¡Perdieron nuestras chivas, mamacitas! ¡Okey modo! ¿Y ahora qué hacemos, mija? ¡Vámonos pa'l rancho! ¡Vámonos pa'l rancho! ¡Ya pa'l otro clásico será! ¡Vámonos pa'l rancho!